Música Hola que tal, soy Angélica y nuevamente les doy bienvenida a mi canal Anjimiao y a otro martes de compras Pues sin más rollo los invito directamente a ver los clips Fui a la tienda de chinos que está ahí en Pasaje Bocanegra Aunque pues esta vez no había así como mucha variedad Entonces no compré más que unos ojitos Son de estos movibles, se me hizo muy bien porque pues son por 6 pesos Y miren cuanta cantidad de ojitos trae De diferentes tamaños Y esto es porque mi hija está terca que quiere hacer un Forky El personaje de Toy Story Miren vienen, pues vienen bien, no son de los que se pegan Pero pues igual, todo se resuelve con pegamento y no pasa nada Entonces me hizo muy bien por 6 pesos Y pues fue lo único que me traje esa vez que fui Ahora pues hace poquito ahí se pedió una abona Aunque tardé en recogerlo porque como les digo estaba enferma Pero encargué lo que es este tortillero Bueno, o tortillera Y aquí ya le di un paquetito Y pues es esta Ya tenía tiempo saliendo esta tortillera Es como en forma de flor Así viene Seguro esto para que tope Es en color rosa Este que me imagino que simula el tallo Y así viene Pues es chiquita Como las que venden comúnmente de metal Espero y salga bien Porque bueno, las de metal si las he visto un poquito caras Y yo tenía muchas ganas de una tortillera Mi papá pues que en paz descanse Él hacía tortilleras muy padres De esas de madera De hecho mi mamá tiene una Que es de añales Pero ya no me alcanzó a hacer la mía Entonces pues me tengo que conformar ahorita con esta Esta me costó 100 pesos Y en hecho aquí traigo el ticket Entonces Pues a ver que tal me sale Espero me salga durable Porque de hecho el ¿Cómo se llama? El exprimidor que encargué la vez pasada No sé si se lo recuerdan Uno verde Ya se me rompió A mí no me duró nada, nada, nada Entonces no se lo recomiendo Espero poder dejarles la imagen por aquí Para que no lo compren por favor Porque de verdad está muy padre Pero se rompió Entonces pues bueno Continuemos ahora con frichos Ya ven que últimamente habían dicho Que había muchas ofertas de 3 pesos Pero pues yo no alcancé la gran cosa Ya ven que no pude salir por haber estado enferma Nada más lo único que alcancé fue estos chiles Que son los hielitos Son de la colección Viva México Trae 16 piezas Entonces pues estas cositas se me hacen muy útiles Esta me costó 3.01 Esta la compré en la bodega de Acceso Norte Últimamente he ido a esa Y miren pues está ahí así Tanto verdes como rojos Y pues esto pues es súper útil También lo que alcancé de esa misma colección de Viva México Son estas figuritas Que pues obviamente son de la independencia Compré dos paquetitos Más que nada porque luego de repente a mi hija Le andan encargando estas cositas en la escuela Que lleve adornitos o demás Entonces dije pues para el próximo año Pues se me hizo bien por 3 pesos Déjenme les voy a mostrar las figuritas que trae Yo no, bueno yo sinceramente no los he visto en ningún otro canal No sé Pero a mi me gustó mucho este cactus Está muy padre Es este Luego viene también esta Si no me equivoco es la china poblana Ahí está la bonita Viene un mariachi Están así de buen tamañito Viene digamos otro mariachi Pero es un chile Ya saben Aquí en México no podemos comer si no hay picante Y viene este sombrero Que dice Viva México Entonces por eso decidí comprarlos Había otro Había más de estos paquetitos Pero dije no pues para qué tantos Yo creo que con estos Es más que suficiente Más que nada por Si a mi hija le llegan a encargar el próximo año Porque creo que este año si lo encargaron Entonces Pues por eso decidí comprarlos de una vez También hay en esa bodega Pero No me acuerdo si fue en esa misma vuelta O en otra Compré lo que es estos popotes Reutilizables en forma de calabacita Son cuatro piezas Yo quería esperarme a las rebajas Pero como mi hija tenía ganas Dije bueno De una vez Igual si en las rebajas alcanzo más Pienso comprar más Déjenme Los voy a destapar Porque esto sí hace mucho ruido Y pues así vienen los popotitos Había de calaverita Y me gustaron los de calaverita Pero no sé Espero alcanzarlos en las rebajas Miren qué bonitos Viene todo unido a esta cosita Estos vienen unos en tono así amarillo Fosforescente Y otros en naranja Estos fíjense que estaban dentro de la bodega Si no me equivoco Y miren Están bien bonitos Son así como muy flexibles Y bueno Como tengo los Limpiapopotes Todavía de prichos Pues igual Van a servir para mi niña También de lo que es De día de muertos Encontré este destapador Estaba así como indecisa En traérmelo Pero la verdad Se me hizo muy práctico Déjenme lo voy a destapar Miren así viene Estaba indecisa Porque decía Yo ya tengo un destapador Pero este se me hizo tan bonito Porque trae imán Entonces esto lo puedo pegar En el refri Entonces se me hizo más práctico Dije Ay no pues Está muy bien Y aparte pues es de calaverita La típica catrina mexicana Entonces me encantó Y pues estos los encontré A $18.90 En su precio regular Había también en blanco Pero me gustó más Este en negro Igual si yo voy a alcanzar En las rebajas Pues compraré otro Para regalar Porque la verdad Está muy bonito Me gustó muchísimo También Y bueno En del sol En la vez que fui Porque no sé Si ese video va a salir Antes o después El dejo de Skatlover Miren que había comprado Nada más una cosita Pero compré otras dos Que son este Estos mayoncitos Bueno son leggings Que son para mi niña Estos costaron $39 Bueno no es cierto $39.90 No era su precio normal Pero me salieron Con el 30% de descuento De por si ya estaban baratos Y me salieron en $27.93 O sea ahorré $11.97 Aquí están Son en color morado Pues igual Pues leggings normalitos Nada más que son delgaditos Entonces igual Le voy a poner blusoncitos Se los voy a poner Como tipo mallitas Y estos son talla $10.12 Entonces me hicieron muy bien Porque a mi hija Casi pantalones de mezquilla No le gustan Los de veras Los odia Entonces ahora Para el invierno Pues por lo menos Si quiero usar algún vestido Ahora que no esté tan frío Pues ya con estos leggings No le gusta Pero si hace mucho frío Se los voy a tener que poner Aunque no quiera Y bueno Otra cosita que yo compré Para mi Fue este vestido Que es así Como calientito Es de esta marca Red Sky Este tiene la manguita así Como acampanada De hecho yo no tengo nada así No sé Estaba así como insegura De la manga De este tipo No sé Se me hacen un poco estorbosas Pero se me hizo bonito Es así Pues si está larguito Este si no está tan corto Pero se me hizo bien Como para usarlo con botas Entonces Miren es de cuello redondo Yo no soy mi fan Del cuello redondo Pero para invierno Pues Si Porque soy un poco friolenta Entonces se me hizo bien Porque pues este ya estaba En descuento Estaba en 199.90 Y me salió 99.95 Por el 50% De descuento Y pues había en este color Y en otro café Pero ya los demás Eran talla extra grande Creo Este es en talla mediana Había en talla chica Pero decidí traerme Talla mediana Para que me quede Un poquito holgadito Porque No sé Estoy engañosa Como les digo Aparentemente estoy así Delgada Aunque nos dicen Que soy así Me han dicho Que estoy Robustita Pero Ya ven que las tallas Vienen así Medias raras Pero bueno Esperemos Y me quede bien Yo digo que si La verdad si Les he calculado En ese aspecto Y bueno También fui a Waldos Hay un Waldos Aquí en zona centro Pero Hagan de cuenta Que Como que no está Bien surtido Es lo único Que no me gustó Porque Había Había visto En varios videos Que había Cositas de 5 pesos Y demás Y No había nada No había descuentos Desde las veces Que he ido He ido dos veces La segunda vez Que voy No he visto nada Hay luces muy bonitas De navidad Que probablemente Después compre Porque si había Muchísimas Así que yo creo Que si alcanzo Ya estamos en octubre Así que probablemente Si alcanzo Pero yo iba Sobre las cosas De 5 pesos Yo creo que Donde voy a encontrar Va a ser en el De Bebe Anaya O el de Ay cual es el otro Muñoz Ah si Muñoz Pero bueno Ya después que tenga Oportunidad Por lo pronto Pues como quiera No me vine Con las manos vacías Me traje Lo que es Estas tablillas De chocolate Que es Chococoa Se parece Imitaron demasiado El paquete De chocolate y barra Si no me equivoco Y Pero estas Estaban en 20 pesos Y trae Ay Ya perdí Ah 270 grados Entonces lo estaré probando Se me hizo muy bien Porque comúnmente Estos chocolates No bajan de 40 pesos Y mi esposo De repente En temporada de frío Le gusta mucho El chocolate con leche Entonces pues Igual A ver A ver que tal sale Por último De ahí también De Waldo Me traje estas galletas Que dice que son Edición limitada Son peppermint Pero son así De sabor menta Dice Galletas rellenas De crema Sabor menta Y trozos de dulce Imagino que es como De los dulces De navidad A mi ya saben Me encanta Lo que es la menta Y la combinación Con chocolate A mi no me disgusta Para nada Entonces pues También las estaré probando No las había visto La verdad se me hicieron Económicas Porque he visto Un Walmart Otras más caras Que no me acuerdo Si las llegué a mostrar Están muy buenas Pero la verdad Súper caras En 50 pesos Creo Estas me salieron Costando 24.90 Si no me equivoco Si 24.90 Y compré otras Que también son De calabaza También dice Galletas rellenas De crema Sabor a calabaza Entonces digamos Que aquí por 50 pesos Me traje dos Estas traen 397 gramos Entonces Me compré estas dos A ver A ver que tal Ya saben Para un antojito Estas prácticamente Son para mi Porque mi hija Y mi esposo Así como que no son Muy fan Así de las galletas Tal vez mi esposo Pero así De que digan Que con mucha galleta No Entonces yo las guardo Y ahí estoy Cuando tengo un antojito Pues ahí Me estoy Consumiendo poco a poco Les quería dar Al domicilio Del Waldos Porque yo también Me confundí Está El pasaje Hidalgo Ya ven que está Donde el suave Por el pasaje Hidalgo Y yo pensé Que esa calle Que cruza Con el pasaje Hidalgo Era donde estaba El Waldos Pero no Ahí es donde está La tienda esa De chinos Que acabo de descubrir La que se llama Chunfein Si no me equivoco No La calle que sigue Más para allá Como si fuera rumbo Al Mercado República Es donde está El Waldos Que es en Calle Meriterán Número 125 Para Por si quieren Ir a darse la vuelta A ese Waldos Por lo menos Las que compran así Toppers Maceteros O artículos de limpieza Pues ahí Ahí los van a encontrar En ese domicilio Para que no les pase Como a mí Que después ya ni me acordaba Donde estaba Porque ahí vi de pura Chiripa Y cuando iba con mi esposo Caminando Entonces Pues ahí está El domicilio Y bueno Pues esas serían Todas mis compras A lo mejor igual No son muchas Pero aún así Decidí mostrárselas Porque hay algunas Que ya las quiero utilizar Ya saben Otras que ya me quiero comer ¿Verdad? Entonces espero Este video les haya gustado Si es así Los invito a que se suscriban A que le den like Y que sigan compartiendo Para que siga creciendo Esta familia Y como siempre Yo me despido Deseándoles Un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!